Una mujer resultó lesionada en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en la zona centro de la ciudad de Torreón. El reporte sobre los hechos se registró en punto de las 9.45 horas. Uno de los vehículos involucrados es una camioneta color gris, que conducía a una mujer de 56 años de edad, la cual se desplazaba sobre la avenida Juárez. La otra unidad es una Chevrolet de color plata, tripulada por un hombre de 27 años, misma que circulaba por la calle Francisco I. Madero. Luego del primer contacto, la camioneta gris giró y terminó en sentido contrario a la circulación. La conductora del vehículo resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Al lugar acudió elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad para apoyar la emergencia. El personal del departamento de peritos tomó conocimiento de los hechos y se encargó de realizar el reporte correspondiente sobre el accidente. Será el juez calificador en turno quien se encarga de deslindar las responsabilidades, ya que ambos conductores argumentaron que circulaban con luz verde en el semáforo.